Hola, ¿sabías que puedes replicar algunos módulos del MIMO en tu casa? Desde tu computador o tu celular, puedes visitar el sitio web del museo y explorar distintas salas en forma virtual. En esta oportunidad, te quiero invitar a explorar la Sala Arte y Ciencia. En ella podrás encontrar algunos principios científicos que también están presentes en el cine, la música, la pintura y el arte en general. Por ejemplo, en esta sala podrás encontrar el Muro de Moiré. El patrón de Moiré es un efecto óptico que se produce al superponer dos patrones continuos de líneas, puntos o cuadrículas. La interferencia producida entre ambos patrones lineales al ser superpuestos produce que veamos nuevas formas regulares y tengamos la sensación de un movimiento interno continuo. Su nombre Moiré o Moiré viene de un término francés con el que se denomina a un grupo de tejido de seda que, debido a su composición o base de patrones de líneas, posee un efecto visual parecido. Puedes observar este mismo efecto en algunas telas que podrías tener en tu casa, como la organza. Por ejemplo, yo tengo esta bolsita que es de organza y si la muevo pueden observar el patrón de Moiré. Ahora, quiero invitarte a replicar el Muro de Moiré en tu casa. Los materiales son Una lámina de plástico transparente. Yo voy a usar la de un escudo facial. Un plumón o marcador permanente. Una regla. Una hoja. Tijeras. Recuerda pedir la ayuda de un adulto. Ahora, vamos a dibujar un patrón sobre la mica. Yo voy a utilizar una regla para hacer líneas rectas y me voy a ayudar de una hoja cuadriculada para que sea un poco más fácil. La idea es que queden lo más regulares y juntas posible. Listo. Este es mi patrón. Ahora, lo que hay que hacer es replicar exactamente el mismo patrón en una hoja blanca. Para eso, puedes usar tu impresora y fotocopiarlo, escanearlo o bien, si eres paciente, puedes incluso calcarlo en una hoja. Lo vamos a recortar y en mi caso, lo voy a fotocopiar. Listo. Aquí está mi patrón y esta es la fotocopia. Y ahora voy a poner la plantilla original encima. La vamos a mover y ocurre esto. ¿Lo observas? Ahora te invito a que seas creativo. Puedes generar tus propios patrones y utilizar colores. De esta forma, puedes llevar el meme a tu casa. ¡Nos vemos!